Si eres de los que está pensando tener hijos pero no sabe mucho de cómo será esa dinámica o cuál es el número perfecto, esta información es para ti. En Reino Unido se entrevistaron a casi mil parejas con tres hijos o más y los resultados retratan la peculiar imagen de una foto familiar de más de cinco miembros. Aunque no era de esperar, la mayoría de los encuestados dijo que tener el tercer hijo era más cómodo de lo que se pensaba e incluso fue más fácil que tener los otros dos. Los resultados mostraron que 55% de quienes tenían tres hijos dijeron que pasar de dos hijos a tres fue más fácil que pasar de uno a dos y por supuesto más fácil que la primera vez que fueron padres, es decir, que a mayor cantidad de hijos menos traumático era la adicción de un nuevo miembro en la familia. ¿Y qué sucede con el segundo hijo? La encuesta reveló que la relación del tercer hijo con sus hermanos mayores es llevadera y sin complicaciones, aunque un 60% de los encuestados confesó sentirse preocupados de que el segundo hijo no fuera a recibir la atención adecuada por estar dirigida hacia el hermano mayor y menor. Todos sabemos que para tener hijos y criarlos de forma responsable hay que hacer magia con el presupuesto familiar, sin embargo, una boca más que alimentar, según palabras de los encuestados, no representó una diferencia por esa misma capacidad de saber administrarse con los dos hijos anteriores. En la encuesta se reveló que 60% de los padres entrevistados señalaron que la lógica familiar sí se altera. El 41% de ese segmento dijo que necesitaba mudarse pues deseaba espacios más amplios para que la familia se desempeñara con mayor comodidad. Un 72% dijo que necesitaba un vehículo más grande para poder movilizar a su familia. Y así, los papás que tenían cuatro hijos dijeron que pasar de tres a cuatro era aún más fácil. Informó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. ¡Suscríbete al canal!